Patoneando la memoria por si lo ven, del mirador de llamar, aquí a la izquierda compañero Vamos bajando por el muro, si, no para acá, para acá, buenas Vamos rumbo a el parque La Horqueta Patoneando Patoneando la memoria por si lo ven Seguimos patoneando la memoria por si lo ven Una chuleta es deliciosa, buenas noches Buenas noches, buenas noches Una chuleta es deliciosa ¿Y cuando te sirven chuleta, qué haces? ¿Te las comes todas? ¿Lo ves, todo bien? ¿Bien o qué? ¿Qué patoneando, verdad? Cuanto delicioso es alimentar los hermanos juntos y en la armonía Seguimos patoneando la memoria por si lo ven en la noche Hoy, 12 de octubre de 2003 Le damos rumbo para la Roma de la dignidad, antigua Roma de la Cruz Para el Tadi El taller de danzas indígenas, danzas ancestrales Pero antes estamos por gradas, caminos y callejones de la montaña mágica de Siloé Así se camina por Siloé de noche No, 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 no